El alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, desacreditó el parte informativo de Fuerza Coahuila en el que se indica que Rolando Anaya, titular de inspección y verificación, conducía en estado de ebriedad durante el choque que se protagonizó el pasado fin de semana. Regidores del Partido Revolucionario Institucional insisten en que el funcionario debe ser destituido y de no hacerlo, anuncian que interpondrán una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. La bancada del PRI en el Cabildo insistió en la destitución al mostrar el mismo parte informativo de Fuerza Coahuila y enlistó una serie de presuntas irregularidades en el caso. Fueron los regidores Alfredo Mafut y Antonio Gutiérrez, así como la síndica Dulce Pereda, quienes mostraron la documentación y pidieron de nueva cuenta la destitución. Dijeron que se giraron oficios a diferentes dependencias como Contraloría, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Tribunales de Justicia y Secretaría del Ayuntamiento para solicitar información sobre el caso, pero solo respondió Seguridad Pública. Agregaron que si no hay respuesta de estas dependencias y del alcalde, entonces presentarán la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue el caso.